Cada vez este tema, cuando ha surgido el asunto de reducción de movilidad, quizá por analogía o por comparación con algunas medidas que se tomaron en los países europeos o incluso en Estados Unidos, se nos ha preguntado si esto implica que ya tendría que entrar la fuerza pública. Sistemáticamente hemos respondido no, no, no tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y por el otro lado, inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta. Como lo mostramos ayer, hemos tenido una reducción muy sustancial de la movilidad en el espacio público y agradecemos al pueblo de México esta contribución positiva por un acto de seguramente conciencia, persuasión, conciencia de que existe un riesgo individual, familiar, comunitario y en general social de que se propague más aceleradamente la epidemia. Entonces, han contribuido. Por eso el balance que dimos ayer es un balance muy alentador porque refleja el resultado de una sociedad responsable, una sociedad solidaria, una sociedad consciente que sabe que puede actuar y que cada una de las personas en lo individual no identificará el tamaño de su contribución, pero cuando ya las multiplicamos por millones es una contribución extremadamente importante.